Caminamos las camisetas del mes, ¿cómo se vuelan con el vagabundo? Corriendo a mí por secundum. Caminamos las camisetas del mes, ¿cómo se vuelan con el vagabundo? Corriendo a mí por secundum. Panadería, pastelería, del Escape y Metal Music Records presentan Agostino Variadito Mix y sus DJs invitados. El Capo Música, DJ Manuel. Calidad de músico. La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive, lo que pasa a diario, muertes a dracos sin ningún detalle, las fuerzas del mar dominando la calle. Niños que no saben lo que es un SEGA, que se pasan todo el día cuando la pega, que no tienen un trabajo, uno va a una escuela, que vive en su vida, de que se conduele, dale mente, que esto es demasiado profundo. Imagínate. Mi hijo vagando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga, es tiempo ya de que apretemos la soga. Competencia, envidia, ni mucha ironía, besemos y dejemos ya esa tiranía. Hagamos cien y no miremos a quien, y con el todo poderoso ganaremos sus cien. Camino por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Camino por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Camino por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Música Bayers me maron porque así es la vida Niños huelen pega en callejones sin salida Buscando en la calle la manera de vivir Y huelen pega para sobrevivir en su mundo Un mundo de fantasía y que darles mucho amor Y muchísima alegría me levanta la mano Mi gente de Venezuela, apoyándolo Para que vayan a la escuela, eso es lo que yo procuro Su camino está seguro, con la frente alto Y mirando hacia el futuro, así, así Con muchísima alegría, seguro Santi y Papo van a hacerte compañía Que suenen las maracas y oigan algarabías Traemos la fiebre, Santi y Papo manía Soy tu guía, por el camino de la victoria Arriba vuelve pega y que no te diga Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar la puerta porque no hay ruido Camina por las calles del mundo Yo como si fuera un vagabundo Corriendo mil por segundo Para pegar la puerta porque no hay ruido Que te pica la manita Búsquelo En las redes sociales Como Metal Music Records El Salvador Que te pica el que Que como se mata y dice y se mata así Puah, puah, puah Puah, 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 puah Veré, homie Tiramos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¡Aven el plan! ¿Saben quién llegó? ¡Quién! El alacrán Tiene siempre en una mesa Pide una cerveza Es hora de bailar ¿Con quién? Con ese enseguida a la mesa Dejo el tránsito y yo me paro El mozo dice ¿Otro? Yo le contesto ¡Claro! Es el alacrán que te pica Y no es ningún proyecto para estar ¡Baila! Nadie se atreve a llamarle el veneo Y chivirín, chivirín, yo ¡Baila! Vino una jefa Y también ella me mira loquísimo Y va sando el paloma a bailar Con bendísimo Me topé el alacrán Y le digo ¿Qué te pasa? Me regalo un trompón Y con mi jefa Pa' su casa En pico el alacrán Se llevó ¡Baila me lo dijo la que! En pico el alacrán Pígalo, 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 pígalo En pico el alacrán Se llevó ¡Baila me lo dijo la que! En pico el alacrán Pígalo, 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 pígalo Que la anda en un MW convertible Y dinero en el bolsillo Para echar combustible Lo ven por el puerto O por el maletón Con el tiki-tiki-tiki-tiki En el musicón Anda cero milla Y no usa el cinturón Y fue quien le quitó La morena del tiburón En cuestión de mujeres Se le dice en el crán Tiene mola de canter y pica Como un alacrán Es su visión día tras día No ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán No tiene remedio Atropellando Mujer que se le mete en el medio Ese alacrán No tiene mamacitas Le gustan las viejas Mavecitas Le gustan las cortas También las Se que le está Lo que ellas necesitan Oh my God Pero ese alacrán Sabe más que el tiburón En pico el alacrán Se llevó ¡Baila me lo dijo la que! En pico el alacrán Pígalo, 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 pígalo En pico el alacrán Se llevó ¡Baila me lo dijo la que! En pico el alacrán Te pico Pasante y papo El capo musical DJ Manuel Calidad de músico Producciones a otro nivel Con Metal Music Records Y ahora las trompetas Así que me gusta más Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini y tacón Cuando la conocí Yo dije vaya Ella era para mí Me aviseé cuando yo vi eso Solo pensando en Cael Y a beso Que mujer yo Estás más linda Mira Como se mueve Me alegra la vida Entra la vista Ponerme cerca de ella Parece como una estrella Esto es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo Como Irichacón Quiero ser ladro De su corazón Le dije negra Mamita Brega conmigo Te quiero Como el aire Que respiro Llega un mermeguito De luna Que no se compra Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso que me gusta Me rompiste el corazón Ay que no es más linda Con tu mini y tacón Me dejó un mío Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate yo sin feo Me rompiste el corazón Ay que tragedia Parece como Irichacón Pero que no era Dios mío Hasta la madrugada Bailamos juntos Me dio la gana Adorarte mucho Te di teléfono Pa' que me llames Al otro día Te entregué la llave De mi corazón Y mi apartamento Te hice reina De mi abocentro Nunca pensé Que era traicionera Tratándome como tierra Eso es película Esa mujer se puso a robar Llevo la plancha Y televisión Mi novencera Y mejor sillón Como mi disco De Nelson Net Acá el reloj De la pared Me llevo todo Por mi mala magia De buenas cosas Así que me gusta a mí Y eso es verdad Cuando tú te mueves así Eso no se le hace a nadie Tú me rompiste el corazón Hay que mujer más bandida Yo tu mini y tacón Me dejó plantado Así que me gusta a mí Hay que mujer más falsa Cuando tú te mueves así Tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón Y yo te quería mucho Parece como Irichacón El capo musical DJ Manuel Calidad de músico Asesina De llevándolo mío Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Y ahora El hombre más famoso De la tierra Fulanito de tal Espera Es lo que siento En mi alma Porque esa mujer No entiende Me hace perder La calma Ay mamá Quiera Dios Que encuentre un hombre En tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Bótate Pavorote Quiera Dios Que encuentre un hombre En tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátale Si te cuide con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora Él te quiere más que yo Bueno Porque te como así riquiadito Recuerda que me enfermaste Me enfermaste con tu traición Debo todo Cállate No me digan nada que yo te di Un avión así como tú No vale la pena Si te vas Que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo le diga Mami Tú me quieres mucho Rájame aquí que me Porque Porque yo no fui tan malo contigo Yo Yo me lo buscaba como un animal Pa' darte todo lo que te gustaría Me agradecía Que voy a decir una cosa bien buena Que te lleve el diablo Ojalá que te vaya bien Que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! 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 El que vino le convino Porque disfruta del vino Y no tinto que el vecino Le brindó a sus amigos Que llegaron, que tocaron, que rogaron Que estentaron y gritaron Sorprendido Cuántas mujeres bailando Cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres rompeando Cuántas mujeres brincando Cuántas mujeres bailando Cuántas mujeres gozando Cuántas mujeres bailando Cuántas mujeres gozando Mira cómo se delita Mira cómo me delita Mira cómo se delita Mira cómo me delita Casi siempre la alegría Me da un olor a comida Que acompaña la emoción Pasemos todos un montón Lo que va ¡Intecales! El que se quedó no sabe de lo que se perdió Lo sabe El que se quedó no sabe de lo que se perdió ¿Cómo se quedó no sabe? Mira cómo me delita Mira cómo me delita Aquí se baila Si, aquí se baila Si, si, si Aquí se baila Si, aquí se baila Si, si, si El que se quedó no sabe de lo que se perdió El que se quedó no sabe El que se quedó no sabe